Buenos días para todos. Este es un video que deseamos que lo vea la Secretaría de Educación del Departamento de Santander en cuanto a una problemática que tenemos en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la institución educativa CDD de la vereda de Canutillo, Albania, Santander del Sur. Tenemos una problemática debido a unos quebrantos de salud que la docente actual de nuestra institución tiene. En el momento desde el principio de año no ha sido posible tener un docente constante para nuestros niños. En todo el año electivo únicamente hemos tenido docente por aproximadamente dos meses nada más. De resto no tenemos docente. Hemos elevado las peticiones al señor rector del colegio quien muy amable nos ha colaborado a la administración municipal. Ellos la han elevado a la Secretaría de Educación donde manifiestan de que no los han atendido y no ha sido posible la solución a esta problemática. Necesitamos con urgencia. Nuestros niños van a perder el año si nadie nos atiende. Le están vulnerando el derecho a la educación a 21 niños que ya no quedan sino 19 porque dos niños fueron trasladados porque no tienen profesor. Señores Secretaría de Educación de Santander, por favor, por favor atienda a este llamado. Muchas gracias. ¡Queremos profesora! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar!